Este miércoles 18 de junio del 2004, Umahaco viajó con rumbo a la colonia Emiliano Zapata, donde un grupo de aproximadamente 30 mujeres interesadas en el proyecto ambientalista de Héctor Uriostegui, presidente de Umahaco, asistiendo como lo han venido haciendo ya varias semanas, para escuchar y aprender de las tecnologías verdes que bien proyectadas podrán hacer que las personas se concienticen sobre el problema de los contaminantes, como son los plásticos y basuras en general, no biodegradables, que tardan de 5 hasta 100 años en descomponerse, si no es que más tiempo. Y para evitar eso, se les lleva cursos sobre cómo preparar desde comidas sanas y nutritivas hasta detergentes para lavar ropa con productos base que se pueden conseguir en tienditas o farmacias, entre otros. Así como el testimonio de una de las personas que asisten y participante de este proyecto ambicioso. Pues demasiado, porque tenemos nuestra comunidad limpia, y pues hay más participación de la gente, y pues nos estamos moviendo, y gracias al ingeniero que nos trajo este programa, y podemos limpiar nuestra comunidad y aparte pues ganar dinero, y pues esperamos que haya más beneficios, apoyarnos uno con otro y salir adelante, y es mucha ayuda pues la que nos están dando. ¿Cuánto tiempo tiene ya iniciándose esto? Pues tenemos poquito, tenemos como un mes, si da cuatro semanas, si tenemos un mes yo creo, eh, pero le estamos echando ganas. Sí, un estimado de cuánto se ha recolectado. Y aquí andas de San Camilito, anda, trae uno. Este era como 400 kilos, como 400 kilos, ya tenemos nuestras paradas ahí del autobús, limpiecitas, y la carretera ya está limpia, ya tenemos la comunidad limpia. ¿Ya con una nueva imagen? Sí, más bonito, porque era un basurero por todos lados, y ahorita ya está limpio. Primero Dios, sí, vamos a seguir reciclando y echándole ganas, y pues que nos apoye el ingeniero. Y los cursos que nos va a regalar el ingeniero, pues los vamos a agarrar todos los que nos traigan. Los vamos a aprovechar. Aprovecharlos al máximo, pues, lo que más se pueda. Carla Hernández, directora de Umahaco, AC, comentó que es un orgullo trabajar llevando estas tecnologías a las zonas o lugares donde los gobiernos difícilmente ponen los ojos, para apoyarlos. Pero gracias a este proyecto, las cosas tienen que cambiar. Mira, es un curso que obviamente primero tomamos nosotros, para poder venir a enseñarles a hacer todo lo que es limpieza, lo que usamos las mujeres en el hogar. El cloro, el suavizante, el pinol, el líquido para los trastes, para la ropa. Nuestra idea no es nada más venir y darles cursos, sino que con el tiempo ellas logren hacer o su propio negocio, o que sea un motivo de convivencia y que se comiencen a conocer los vecinos. Es la idea de la Umahaco y esa es la razón por la que estamos hoy aquí en la comunidad de Emiliano Zapata. En este momento, como lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que hicieron? Mira, ahorita están haciendo cloro, van a hacer el suavizante de telas. No es un curso de ahorita, de dos horas. Son tres semanas de dos horas cada una, para que ellas terminen todo el proceso. Porque no nada más les vamos a dar los productos químicos o todo lo que es limpieza, sino también comida. Les vamos a enseñar a hacer mayonesa, crema de cacahuate, capsul, repelente de moscos. O sea, es toda una variante. Y ya ellas decidirán que es lo que más les gusta. ¿El objetivo de esto, principalmente de todo ello, cuál es? Número uno, que la gente comience a capacitarse. Número dos, fomentar en los vecinos la convivencia y que aprendamos a convivir y a conocernos mejor. Y tres, darles un medio para que ellas en algún momento puedan hacer su propio negocio y tengan una mejor calidad de vida. Comentaban referente de que a veces comprar el material para hacerlo sale más barato que comprarlo ya, pues, hecho o comercialmente. Cuéntanos un poco de ello. Sí, la idea de esto también es hacerles un ahorro, que genere un ahorro en la economía familiar. Que ese es el objetivo tanto de la UMAJACO como del ingeniero Turuyosti, que es el presidente de nosotros. Entonces, la idea es que ellos tengan el acceso a estos químicos a través de la asociación y, obviamente, se genere un ahorro en ellas. ¿Tu nombre y cargo, por favor? Carla Hernández, directora de la UMAJACOAC. La vocal del programa, ella quiere. Luego uno lo prepara y todo y ya se roba. Uy, está peor esa chinala, dime tú. No, espérate, ahorita que llegue ella. A la manda. ¿Hiciste repelente o no? No, no, dejamos más cosas para repelente. Pero voy a venir el viernes a terminarle esas. Carlita, decían que sí, que si podían hacer... Pues sí, si ya tienen cloro, pues el suavizante una vez. Sí. Así es. Es lo que ustedes quieran, muchachos. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no se quiera...? Ya por eso, de las 8 de la noche, del mismo día, se dirigieron rumbo al Sentinela. Un lugar que se encuentra aproximadamente de 5 kilómetros de retirado de la carretera que conecta de Ciguatlán, con manzanillo. Haciendo acto de presencia, el ingeniero Héctor Uriostegui, en esta comunidad, al lado de una pequeña escuela acostada de unas parcelas, donde escuchó a los niños, quienes con su bello arte de dibujo infantil, mostraron cómo el mundo se ha ido degradando por causa de la contaminación, provocando el efecto cadena donde la fauna se va exterminando y los habitantes son víctimas de su propia basura. Héctor Uriostegui no se quiso retirar sin antes dar un comunicado de su propia voz a los habitantes del Sentinela, quien comentó que se tienen varios proyectos para esta comunidad, tanto del reciclaje, así de educación y primeros auxilios, entre otros. Necesitamos el micrófono. A mí no me gusta mucho el micrófono porque siento que nos alejamos más. Yo soy Héctor Uriostegui. Yo creo que para que la comunidad crezca, tenemos que ir creciendo todos. No es necesariamente que la empresa crezca y todos los demás, todo mi entorno se quede igual. Yo creo en que si a mí me está yendo bien, tengo que ayudar a los de al lado, a que nos mejoren la gente, para que todos sigamos creciendo. A mí me encantaría ser un Carlos Slim, no sé si lo conocen, es el hombre más rico del planeta y es mexicano, que tiene todo el dinero del mundo y no le cuesta un peso ayudar a la gente y no lo hace, además. Entonces dije, ¿cómo caramba lo hago? Entonces me di cuenta que tenemos un gran problema que es la basura. La basura en el municipio de Manzanillo significa 210 toneladas diarias de basura. 210 toneladas es un mundo de basura. No sé si alguien ha juntado, ha querido juntar algo de PET, no sé si aquí en la escuela lo juntan. Pero juntar 10 kilos, 100 kilos de basura es mucho. Imagínense que en todo el municipio juntamos 210 toneladas diarias de basura. Somos el municipio que más basura genera en todo el estado. Entonces dije, bueno, si generamos tanta basura, el problema no es del ayuntamiento. El ayuntamiento no generó la basura, la generamos nosotros los ciudadanos. ¿Cómo vamos a hacerle para solucionar un problema de estos? Yo ya estuve golpeando al ayuntamiento de que no hacía, de que no trabajaba. Y yo dije, oye, caramba, algo tenemos que hacer. Y dije, vamos a entrar en acción. Vamos a hacer que esto funcione. Por eso creamos este programa que se llama Poniendo Manzanillo en Verde. Y le pusimos así en verde, por estas dos situaciones, una, todo lo ambiental que ya les platiqué. Y la segunda razón es como el semáforo de vial, que si está en rojo estamos parados, y si está en verde caminamos. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Quiero que Manzanillo camine, que progresemos todos, que avancemos, pero que avancemos juntos. No yo solo, o no tú, todos juntos. En México tenemos un gran problema, la envidia. Y si a uno le va bien, todos hacemos que le vaya mal, porque a nosotros nos va mal. Aquí el programa, el proyecto es diferente, es que a todos nos vaya bien, que nos unamos como comité en la colonia, y que entre todos hagamos las cosas. Y llegamos otra vez al punto, ¿y con qué dinero lo vamos a hacer? Ya la gente entendió que lo podemos hacer, porque la voluntad la tenemos. Si no hubiera voluntad, no estarían aquí. Todos queremos arreglar nuestra colonia, lo que pasa es que no hay con qué. Entonces empezamos el programa de separación de basura, de residuos. Y si ya es tanto el problema de la basura, quiere decir que generamos mucha basura. Y si la separamos, toda esa basura la podemos vender. Entonces, si generamos toda esa basura, y la convertimos en vez de basura, la convertimos en dinero, pues ustedes comité van a tener dinero para empezar a arreglar la colonia o su comunidad. Y así empezamos con la primer colonia. El primer comité se formó en octubre del año pasado. Hoy tenemos ya 26 comités trabajando. Y hay comités que juntan casi media tonelada a la semana de basura. Y eso obviamente les trae ingresos suficientes como para empezar a planear y a empezar a arreglar la colonia. Estos comités forman parte de mi asociación, que se llama UMAJACO. No están solos. La asociación, después de tanto pleito, tenemos todos los registros. No es una asociación patito, que me voy a llevar su dinero, que las vengo a estafar. Yo sé que todos están cansados de tanta mentira, de que llegan y nos cuentan, y nos dicen que nos van a dar, y que nos van a traer cursos, y que nos van a traer programas, y que a la hora de la hora nos dejan a todos abandonados. Yo no soy gobierno, yo no soy partido político, soy un ciudadano que se preocupa por los ciudadanos y que quiero que mejoremos todos. Si formamos estos comités, ustedes son dueños de ese dinero que se va a generar. Yo me topaba con colonias en donde me dicen, ¿y para qué los separamos si el camión de la basura de todas maneras lo revuelves? Entonces, es cierto, los camiones de la basura, el servicio público del ayuntamiento lo revuelve, pero aquí lo que ustedes van a hacer es separar la basura, y no se la van a entregar al servicio público. Va a venir una de las camionetas que tenemos nosotros, lo va a pesar con ustedes, se lo va a llevar, lo va a ir a vender, y el dinero que se junte de eso se los va a venir a pagar la siguiente semana, cuando venga a recoger la siguiente partida. En donde ya estamos trabajando, primero se acabó la basura en la calle, se empezaron a volver más humanos porque los empiezan a integrar a ustedes, a sus hijos, y se vuelve a hacer como una gran familia. Se acaba la delincuencia en las colonias, porque los que suelen hacer cosas ya no caben y se están yendo de las colonias. Empiezan a mejorar ustedes la colonia, la empiezan a tener más limpia, y todo empieza a funcionar de verdad milagrosamente, y no es que yo lo haya hecho, es por el simple y exclusivo hecho de que nadie va a cuidar mejor que ustedes. Sí, yo tengo una asociación, ustedes se van a sumar a esta asociación, pero yo no les voy a venir a regalar ni el dinero, ni voy a venir yo a pintar la casa, ni voy a venir a arreglar los juegos. Yo les voy a ayudar a que tengan con qué hacerlo, y que se pueda hacer. Yo les voy a traer a los técnicos, les voy a traer las capacitaciones, les voy a traer todo lo que ustedes necesiten, para que ustedes lo logren hacer. La mano de obra la tienen que hacer ustedes. Por eso se llama un programa de participación, en donde todos los ciudadanos empiezan a activarse, y a funcionar como sociedad, y es interesantísimo porque se logran muchas cosas. Llevamos seis, ocho meses trabajando, y con las primeras colonias han hecho tantas cosas tan bonitas, que a mí me estimula cada vez más el ver los resultados en las colonias. ¿Qué tantos programas tenemos? Tenemos el de la separación de basura, con la que ustedes van a empezar a generar dinero. La basura la separamos lo reciclable y lo no reciclable. Con lo no reciclable, que es todo lo que es comida, se les viene un técnico y les enseña a hacer composta. Y composta porque, yo sé que aquí ustedes tienen sembradios y todo, pero yo creo, hoy en día, el área de confort nos volvió tan flojos, que ahora vivimos en el campo, y en vez de producir nuestros alimentos, salimos a comprarlos. En vez de producirlos y salir a venderlos. Yo no sé aquí en la comunidad como estén. Yo desde que llegué, vi unos campos sembrados y trabajados, con lo que yo creo que es una comunidad productiva en cuanto al campo. Pero ustedes la conocen mejor. traemos el programa de lo que es compostas, traemos lo que son huertos familiares, que deben ser temas que ustedes dominan perfectamente. Traemos un programa que se llama Unidad de Protección Vecinal, Unidad Vecinal de Protección Civil, en donde les enseñamos y los capacitamos para que sepan qué hacer en caso de emergencia. Desde cómo inyectar, cómo curar un accidente, una herida, una costilla rota, cómo hacer vendajes, picaduras de animales ponzoñosos, qué hacer en caso de una alarma, de un tsunami, qué hacer en caso de un temblor. O sea, todo lo que es protección civil son seis temas que se les empiezan a dar. El primero es los primeros auxilios y de ahí vamos caminando. Tenemos un programa de becas, un programa de becas para secundaria, prepa, licenciaturas y maestría. Y se llama Una Mano para Seguir. A veces queremos seguir estudiando, pero la economía no da y este programa es para ayudar a esas personas que realmente lo necesitan y salir adelante, seguir estudiando. Si la persona lo necesita y vale la pena y tiene la capacidad, adelante, con todo gusto los apoyamos. Y concluyendo la jornada por eso de las 8 de la noche con 40 minutos, la gente de esa comunidad se mostró con mucho interés al proyecto que se tiene en Umajaco, donde muy pronto se llevarán a cabo los proyectos de recolección y trabajos de reciclado, además de las artes tecnológicas de fabricación de alimentos y jabones de limpieza para que las personas aprendan a producir tanto conocimiento como un manzanillo más verde. Hasta aquí la información, vos, Ariel Nicolás, para Pornopolitica.com ¡Gracias!